Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla, bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Dark World en dificultad legendaria. Estamos en este en este preciso momento al lado de Serana y justo donde lo dejamos había que acompañarla hasta su hogar, ¿vale? Estamos en el malecón de aguas gélidas, justo en la zona donde estamos. Aquí hay un bote, ¿vale? Y con él llegaremos hasta el castillo de Bolgihar, que es el lugar donde vive su padre. Castillo de Bolgihar. Venga, vamos a hablar con ella porque antes de seguir parece que tiene problemitas. Venga, ven para acá. Vale, se ve que está quieta, ¿lo veis? Bueno, pues ahora si hablamos con ella. ¿Vienes? Vale, pues no. No tiene problemas. Venga, otra vez. ¿Vienes? Sí que vienes, ¿no? Vale. Llega un momento que se queda así con medio... Con medio tontolada. Entonces hay que... Hay que hablar con ella, pero bueno, parece que no. Vale, aquí la puerta es cerrada. Ahora. Antes de que entremos. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Serana? Quería darte las gracias por acompañarme. De nada, hombre. De nada. Votras casinos se separarán durante un... Exacto. Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí. Sí, de hecho sí. Espero que tú demuestres más autocontrol. Cuando entremos, mantén la boca cerrada. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila. Lady Serana ha vuelto. Open the door. Hola, viejete. Venga. Ahora se nos plantean algunas cuestiones. ¿Vale? Ahora os iré explicando, pero se nos plantean algunas cuestiones. Como por ejemplo, si nos unimos o no a los vampiros. Porque tenemos la opción de elegir. ¿Vale? Ahora nos darán la opción de elegir. Bueno, si queremos ir por el camino de los vampiros o queremos seguir por el camino en el que estamos. Poner tus ojos rojos. ¡Chicos! Y hasta aquí Serana. Venid todos. Serana ha vuelto. Sí. No me lo puedo creer. Vente. Fijaos, ¿eh? Lo que están comiendo aquí. El ganado para vampiros. Bonita, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. El pergamino antiguo. Después de tantos años, eso es lo primero que me preguntas. ¿En serio? Tengo el pergamino. Pues claro. Ella tiene el pergamino. El pergamino. El pergamino. No me da. Es necesario que pronuncie las palabras. Ah. Si la traidora de tu madre es tu madre. La traidora de tu madre. Dejaría que contemplase... La madre Serana, por el momento sabemos que no está aquí. Ahora dime, ¿quién es esta persona que has traído contigo a este salón? Soy... Daikon. Hijo de Arathorn. Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva. De nada. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Ramón. ¿Quién eres tú? Soy Jarkon. Jarkon. Señor de esta corte. A estas alturas, mi hija ya te habrá revelado lo que somos. Sí, ¿sois pitufos? Nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim. Bueno, tranquilo. No te vengas de arriba, Jarkon. Mira lo mío, ¿cómo cabina? Como un rapero. Oh, ya. Sí. Insiste mucho, ¿eh? ¿Qué se llevó a la hipoteca? A ver, ¿qué ocurre ahora, Jarkon? Me has prestado un gran servicio y ahora debo recompensarte. Así es. Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija. ¿Y bien? Te ofrezco mi sangre. Vale. Toma la caminarás como un lobo entre cordero. Nos ofrece convertirnos en vampiros. ¿Vale? Nosotros ahora mismo somos, en mi caso, soy hombre lobo. ¿Vale? De hecho, ahora lo decimos. Soy de naturaleza licántropa. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, si nosotros fuéramos, somos hombres lobo y quisiéramos cambiarnos, quitarnos el don de ser hombres lobo, podríamos hacerlo ahora. Lo que pasa es que, a cambio, seríamos vampiros. El ser vampiro implica también tener tu propia rama de talentos para vampiros y tal. Ahora nos mostrará cómo sería más o menos la forma que adoptaríamos si fuéramos vampiros. Pero bueno, vamos a decirle esto. ¿Puedo olerlo? El poder de mi sangre purgará esa mácula. ¿Lo veis? Y te devolverá tu integridad. Ok. Y si quise la conserva milicantropía. Te expulsaría de mi castillo. Te perdonaría la vida por esta vez. Pero a partir de entonces serías una presa. Si elegimos ser lobos, pues bueno, al rescatar a su hija nos salvaría, pero luego ya enemigos. Y ahí se está transformando. Está volviendo a un fire. Y ahí estamos. Joder, me ha hecho todo el monitorio en sangre. Cochino. Pues nada, podemos aceptar su oferta o no queremos aceptarla. La decisión que tomemos cambiará la historia, ¿de acuerdo? Si aceptamos su oferta, la línea de misiones será una. Y si no aceptamos, si rechazamos el don, la línea de misiones será otra, ¿vale? Y yo para seguir con el rol voy a rechazar su don, ¿de acuerdo? Así que nos enfrentaremos a ello. Seremos ya enemigos de los vampiros. Ahí con las alicas. Bueno, ahora nos pone su hechizo de este de mierda y ya está. Y nos vamos de aquí. Salimos justo fuera. Y ahora hay que contarle las buenas nuevas a nuestro jefe. Nuestro jefe. ¿Vale? Así que vamos a hablar con Isran. Trucu, tru, tru. Aquí, fuerte guardia del alba. ¿En serio? Tengo enemigos cerca. Venga, sombra, vámonos. Seguramente es un cangrejo de barro o algo así, ¿sabes? Seguramente. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hablar con Isran. Sí, perfecto. Vámonos. Ahora, cuando volvamos, habrá vampiros atacando el fuerte, ¿vale? Así que hay que ir con mucho cuidado porque son aleatorios. Nos puede tocar igual un maestro vampiro y un esclavo como vampiros de la noche o de la noche cero o algo así se llaman. No sé, son enemigos vampiros un poco más peculiares. En mi caso también por el nivel pues serán más fuertes. Pero bueno, intentamos estar un poco a la expectativa porque aquí si se nos va una flecha o un golpe con la daga a alguno de nuestros aliados, pasamos a ser enemigos. O sea, aquí se pasan un poco con el tema. Nos puede subir perfectamente la recompensa, ¿vale? Aquí ya están on fire, ¿lo veis? Ahora veréis el poder de... Sí, vampiro maestro. Ahora veréis el poder de Isran con su aura... Con su bola de poder sagrado. Si es que aparece algún día. Quiero ver un cuidado porque como le enganche una al protector este... Vale, vampiro maestro down. Ahí está, ¿veis la bola aquella? El bifidus activo este, pues este es el Isran. Que está on fire. Mira, vampiro anciano. Voy a pasar un poco, ¿eh? Con mucho cuidado de pegarle porque... Porque si no, ya te digo, se giran todos y... Y pasamos a ser enemigos. Vale, perfecto. Pam, pam, pam. Vale, he cogido pilotes. No sé para qué he cogido pilotes. Perfecto. Venga, Isran. Fíjate en esto. Debí suponer que solo era cuestión de tiempo que no se... Encontrasen. Sí. Este es el precio que pagamos por reclutar a cualquiera. Tendremos que afianzar nuestras defensas. Sí. Supongo que no me traes buenas noticias. Pues traigo noticias, pero no las consideraría buenas. ¿Cómo cabría esperar lo contrario? En fin, cuéntame lo que sabes. Pues mira, los vampiros buscaban a una mujer encerrada en nicho lobrego. ¿Eso no tiene ningún sentido? ¿Quién es? Y lo más importante, ¿dónde está? Está en su casa. Quería irse a su casa y así que la llevé a su castillo. Estoy esperando que me expliques lo que significa esto. También tiene un pergamino antiguo. ¿Que tienen qué? ¿Y no los detuviste? ¿No te hiciste con el pergamino? Sí, claro. Y luego me hice con el castillo y he edificado allí también mi casa. Tengo suerte de haber escapado con vida. O sea que tienen a esa mujer y también el pergamino antiguo. Sí. Por los divinos, que la cosa no puede empeorar. Esto nos sobrepasa a ambos. Bueno, de momento a ti. Tenemos que hacer algo, Isran. Eso está claro. Soy viejo. No es estúpido. Bueno, viejo, viejo tampoco. Eres mucho. Se te ve en forma. Si han tenido la osadía de atacarnos aquí, entonces esto puede ser más grave de lo que pensaba. Dispongo de buenos hombres, pero... Faltan defensas aquí. Más preparación. He conocido y colaborado con ciertas personas. Vamos a necesitar sus habilidades para sobrevivir a esto. Si no con ellos, tal vez tengamos una oportunidad. Ok. ¿Dónde puedo encontrar la gente que necesitamos? Más al grano, ¿eh? Eso me gusta. No eres como... Deberíamos ser discretos. Vale. Si reunimos a demasiada gente, llamaremos la atención. Ok. Creo que necesitaremos a Sorin Jurad. Sorin Jurad. Es una bretona. Sagaz como ninguna y hábil inventando cosas. Le fascinan los duemers. En concreto, sus armas. Perfecto. Una armera. Lo último que supe de ella es que se hallaba en la cuenca. Convencida de que estaba a punto de encontrar las mayores ruinas enanas de la historia. Ok. Ella nos ayudará. Quizá tengas que persuadirla, pero debería acceder. Vale. También deberías buscar a Gulmar. Gulmar. Es un mostrín colórdico. Y odia a los vampiros casi tanto como yo. Hace años se le metió en la cabeza que su experiencia con los animales podía resultar de ayuda. Vale. Troles en particular. Sí. Según tengo entendido. Lo último que supe de él fue que estaba explorando Skyrim en busca de bestias que domar. Perfecto. Trae aquí a esos dos y podremos empezar a trazar una estrategia. Muy bien. Vale. Pues a ver. Bueno, este puede entrenarnos armadura pesada. Pero no tengo nivel. Vale. A ver. Hay que reclutar a Gulmar y a Sorin Jurard. Sorin Jurard es una armera, ¿vale? Bretona que se encargará de hacer armamento, obviamente. Vale. Aparte también es herrera y podremos comerciar con ella. Se encargará de facilitarnos todo el tema de ballestas, ¿vale? Mejoradas incluso. Gulmar es un viejete que le gusta practicar controles, ¿vale? Con animales en general. Lo que pasa es que experimenta mucho el tema de mezclas y tal. Y lo que quiere hacer es hacer troles, pero que sean acorazados, ¿vale? O sea, es una... Al final, realmente es una pasada. La cuestión es que ahora tenemos que reunir aquí a esta gente porque estos son los que nos ayudarán a crear un pequeño ejército para poder luchar contra los vampiros, ¿vale? Así que vamos primero a buscar a Sorin Jurard. Vamos a ver dónde está. Está aquí. Vale. Pues nada. Voy al reducto de bosque profundo. Y directamente vamos hacia ella. Está en el exterior. Está fuera. De hecho, creo que está buscando algo. Una mochila o algo así. Y tendremos que ayudarla a encontrar una mochila o un receptáculo o un, no sé, un artefacto duemer o algo así, ¿vale? Así que, venga. Corriendo. Que hay prisa. No me grites, no me grites. No me hagas gritos. Espera. Voy a comprobar que estemos yendo hacia... Quiero poner una... Aquí. Puedo. Sí. Ahí sí. Así sé que estoy yendo hacia la que toca. Vamos. Venga, camina. Vamos, sombra. Vamos. Galopa. Es sombra. Galopa y corta el viento. Qué bien. Acabo de pasar por debajo del mapa. Me gustan los bugs. Vale, nos estamos acercando. Sería un dragón a estas alturas. Un oso. Ah, no. Un gato sable. Gato sable, gato sable. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Oh, la vas a cagar. Aquí está Sorin. Hola, Sorin. ¿Socorro? La misera en apuros. Hostia, ¿en serio? ¿La dragon? ¿Un dragon ahora? Voy a estar un poquito aquí al acecho. A ver qué va a hacer el dragón. Si va a venir o se va a ir. Vale, al momento a ver si puedo hablar con ella. Vale, se está... Ya la he mirado. Sombra se ha ido a por el gato sable. Está allí pegándose con... Con el gato sable. Bueno, voy a ver si puedo hablar con ella. Sí. Saco lleno de giroscopios. No sé, ¿es Sorin? Vale. Ok. Israel me pidió que te encontrase. Mierda, 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 mierda. Mierda. Mierda, 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 mierda. Sombra, ¿dónde coño estás? Un dragón venerable, ¿sabes? Sombra. Baja, baja. Bájate, bájate, bájate. Tengo que buscar un... Vale, perfecto. Se ha ido arriba. Y la mierda de sombra, que no sé dónde coño está. Joder, gacho. Tengo que buscar un sitio bueno para poder... ¿Aún estás con el gato sable? ¿En serio? Va, sombra. Tenemos más problemas, ¿eh? Venga. ¿Dónde estás? Bájate. Que tienes el desgarro de dragones, joder. Ahora sí lo sombra ahí. Hay que ir con cuidado con el grito que hace. Tiene la marca de la muerte. Espera. Venga, daédricas ahí. Que no nos ve, ¿eh? Si nos ve, estamos muertos. Hay que mantenerle el desgarro de dragones. Mierda, no le he dado. Tengo que irme de aquí. Escondemos. Vale, ahí es bueno. Ahora es bueno. Ahí, ahí, ahí. Ahí te quiero ver. Perfecto. A ver dónde te vas a poner ahora. Muy bien. Vale, no me he visto. Si le mantengo el desgarro de dragones, nunca se va a ir del suelo. Y puedo ir bajando de la vida mientras sombra tanquea. Mientras no me vea, es perfecto. Otra vez. Desgarro de dragones. Venga, ataca. Tengo un árbol aquí cerca. Sí, perfecto. El árbol me puede cubrir del fuego. O de la marca de la muerte, si me ve. Vale. Esta es la clava de buena. Vamos. Dragón venerable, eh. Esto ya no es broma, eh, chicos. Combate épico. Combate épico contra un caballo y un dragón. Mientras un Bindundi está aquí tirando flechas desde escondido, desde atrás de un árbol. Tirar el desgarro de dragones. Venga. Vamos. Le queda poquito. Ok. No te irás a ir ahora, ¿no? Yeah. Yeah, bitch. Muérete. Es un guapo el dragón, eh. Dragón venerable. Gente. Fijaos. Qué preciosidad. Qué bonito, coño. Venga, dame escamas y huesos y todo. Y flechas y todo. Perfecto. Y ahora dame tu poder. Pero no te bajes, eh. ¿Vas a ir hasta abajo? Sí. Perfecto. Perfecto. Capítulo completo y hemos matado un dragón venerable. Oh, yeah. Otra alma de dragón. Bueno. Lo sé, lo sé. Autógrafos después, no te preocupes. Bueno, va. ¿Para qué? Sí. Tal, tal, tal. Seguimos hablando con él. Los vampiros amenazan a Toscari. Necesitamos tu ayuda. ¿Vampiros, de veras? ¿En serio? Tienen un pergamino antiguo. Está bien. En el peor de los casos me vendrá bien averiguar algo. Vale. No pienso renunciar a todo lo que he estado haciendo aquí. Es demasiado útil. Necesito al menos un giroscopio enano intacto. Vale, perfecto. Así que o encuentro la bolsa que robaron esos cangrejos. Vale, 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 vale. No, no tengo ninguno. Pero bueno, recordando que si tenéis, si encontráis alguno, perfectamente podéis guardarlo para dárselo, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, aquí está la mochila, ¿vale? Con muchos giroscopios. Con uno que cojáis, suficiente, ¿vale? Y venimos de aquí, hablamos con ella. Joder, macho. Y le decimos que tenemos ya su giroscopio. Venga. Vampiros, ¿en serio? Sí, ¿qué es lo que traman? Tienen un percamino antiguo. Vale. Ya está. Mira, tengo un giroscopio de duerme. Cógelo. Debo reunirnos en el fuerte de la guardia del alba. Y rapidito. Perfecto. Venga. Ok. Chao. Vale, ya tenemos reclutada a Sorin, ¿vale? Ahora hay que reclutar a Gunmar. Y Gunmar está aquí. Así que vamos al túmulo del... De este. Del hombre de polvo, o como se llame. No he visto el nombre. Y nos vamos a... A reclutar a Gunmar. Venga. Bueno, eso. Hogar enlutado. A ver si recuerdo dónde estaba. No estaba aquí. Estaba allí. No. Estaba allí. Estaba allí. Tengo que subir. Vamos. Venga, sombra. Vamos, sombra bonita. Corre como el viento. Corre como el viento. Sombra. Bueno. Ahí está Gunmar. Pegándose de hostias contra un oso. Así que vamos a por él. Ok. Ok. Hola, Gunmar. Gunmar. Espera. ¿Qué pasa, Gunmar? Dos semanas siguiendo el rastro de este condenado oso. No permitiré que se cobre más víctimas. Ya está, ya está. Isla, necesito tu ayuda. Nunca imaginé que oiría eso. Me temo que llegue a varios años tarde. He pasado página. Ahora tengo asuntos más importantes que atender. Sí, matar osos, ¿no? En un bosque. Además, se basta y se sobra para todo. Él mismo me lo aseguró. Para qué iba a necesitar... No seas rencoroso, hombre. Gunmar. Nos enfrentamos a vampiros. ¿Vampiros? Eso... Bueno, eso cambia las cosas. Claro que sí. Cuéntame qué está pasando. Pues mira, no estamos seguros, pero tienen un pergamino antiguo. Lo pensaré. No te preocupes. Ya me lo cargo yo. Yo lo mato, hombre. Yo lo mato. No te preocupes. Que tú... Mientras te lo piensas... Ya... Ya es tarde. Ya han criado y todo. Ya han hecho ositos. A ver, ¿dónde está el oso? El oso malafakar. Ahí está. Ahí está Moomin. Espérate. Espérate. Que quiero encantar mi arco. Sonríe. 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 Joder, macho. Estoy on fire, ¿eh? Vale. Ok. Mira qué bonito. Para una captura aquí. Vale. Gulmar. Ya está. No sé si habría podido apañármela sin ayuda. En fin. Me has ayudado. Así que lo menos que puedo hacer es ir a ver qué quiere ir. Exactamente. Así me gusta. Que seas buen chico. Sí. Sí, dijo que nos veríamos en la fuente de la Guardia del Alba. Pues claro que sí. Ha estado trabajando en ese lugar durante años. Nunca deja que entre nadie. Pues venga, ya sabes qué hay que hacer. No había fortaleza privada. Supongo que ya veré en qué ha estado ocupado en todo este tiempo. De lo que más me alegro. Venga. Voy a coger la piel de este oso. Y las flechas. Que por cierto me las tengo que cambiar. Voy a ponerme aquí un poquito de... Seguimos con las de cristal. Vale. ¿Un cofre? Sí. Este libro... Nada. Vale, pues ya está. Vámonos para afuera. Ya tenemos a nuestros dos... Dos miembros muy importantes para la Guardia del Alba. Y los tenemos ya reclutaditos. ¿Vale? Así que lo que hay que hacer ahora es... Ir a ver a Israel de nuevo. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez al fuerte de la Guardia del Alba. Y le decimos que... Ya hemos reunido a esta gente aquí. Y tal. Lo que no recuerdo es si ya están allí. Creo que ya estaban, de hecho. Diría que ya al volver están allí y tal. Pero bueno, sea como sea. Nosotros hemos hecho nuestra tarea. Hemos hecho bien nuestro trabajo. Y aquí estamos ya de camino. Fijaos ahora porque ha cambiado un poquito el fuerte. ¿Vale? Aquí están ya. Como veis. ¿Vale? Han puesto ya aquí una puertecita. Porque ya han visto que, claro, que... Que aquí entra... Entra Tokiski. Entra quien quiere. Vale, Bori. No pasa nada. Déjate. Lo que no sé es por qué no me dejan en la puerta siempre. Pero bueno. Perfecto. Venga. Para el fuerte. ¿Ves? Aquí están. Se nos cierran. ¿Qué pasa, Isran? ¿Te has vuelto loco o qué? No te muevas. ¿Qué estás haciendo? ¿Habéis visto? Debo asegurar que no sois vampiros. Toda precaución es poca. Muy bien, eh. Muy bien, Isran. Bueno, te doy la bienvenida al fuerte de la Guardia del Alba. Seguro que has oído a qué nos enfrentamos. Son vampiros muy poderosos. Distintos a todo lo que hayamos visto antes. Sí. Y tienen un pergamino antiguo. Si alguien va a interponerse en su camino, seremos nosotros. Todo esto está muy bien. Pero ¿sabemos algo de lo que se proponen? ¿Qué hacemos ahora? Ya llegaremos a eso. Por ahora, ve familiarizándote con el lugar. Sorin. Dispondrás de espacio para desarrollar ese diseño de ballesta en el que has estado trabajando. Ok. Kunmar. Hemos reservado un recinto lo bastante amplio para albergar varios troles. Ponles armaduras y repáralos. ¿Lo veis? Troles acorazados. Tan loco. Esta gente está loca. Vamos a averiguar por qué ha aparecido aquí un vampiro buscándote. Vamos a cruzar un trolo con un caracol. Serán troles con coraza. Perfecto. Iniciado el profeta. Sigue a Isran. Bueno, Isran está arriba y tal. No lo seguiremos hoy. Porque esta misión la empezaremos el próximo día. ¿Vale? El próximo capítulo. Hemos avanzado un poquito con este tema. Ahora ya tenemos a esta gente que ya se pondrá manos a la obra y con ellos podemos comerciar cosas interesantes. Y diría que también nos pueden enseñar algún tipo de habilidad. Eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, ya tenemos esto avanzado. Así que para el próximo capítulo hablaremos con Isran y a ver cuál es nuestro siguiente paso. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dejad en comentarios comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.